¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! Bienvenidos al programa más sabroso y divertido de la televisión argentina. Y él es el único, el mejor, el más bello, Ariel Rodríguez Palacios. ¡Buen día! ¡Adiós! Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de disfrutar cómo pasaron ese primero de mayo. En familia, tranquilo. Bueno, hoy ya empezamos. Vamos a tener mucha, mucha cocina, mucha diversión. La mesa full. Hoy tenemos una invitada. Ahora la vamos a ir a saludar. Miren, hoy el plato viene mayo. Ya esperamos cada vez más frío, más fresquito. Entonces van a ir cambiando los platos que realizamos. Hoy vamos a estar haciendo un buen oso buco. La carne es esa. El oso buco. Ahí lo ven. La pata, la pantorrilla de la vaca cortada en rodajas. Oso buco con polenta, con espinaca. Una polenta cremosa con muchos quesos. Queda espectacular. Una salsita propia. En realidad lo que hago es el oso buco que se llama milanés. El oso buco que uno le pone un poquito de apio, tomate, hierbas. Y se cocina lentamente en el horno hasta que lo podés cortar con una cuchara. Acá vemos que tiene el caracú. En el centro, el hueso tiene el caracú. El típico que después se cocina, se achique y lo pones arriba de un pancito con un poquito de sal. ¿De acuerdo? Ahí el oso buco. Tenemos guarnición en la polenta. Hago unas muzalelas en carroza para empezar la mañana. Las muzalelas fritas, pero entre dos panes, con berenjenas. Quedan espectaculares. Y para la hora del té, para la mañana, para cualquier momento, hacemos un postre argentino heredado de los italianos, que es la pasta frola, señores. Hoy hay pasta frola individuales, ricas para disfrutar. Pasta frola con coco. Acá las ven. Pasta frola de batata. Van a tener chocolate, van a tener nueces. Vamos a hacer la masa, vamos a hacer el armado, vamos a hacer todos, todos juntos. ¿De acuerdo? Sí. Esto es lo que tenemos hoy. Así que, buen día. Buen día. Buen día. ¿Todo muy bien? Bienvenida, señora Maglietti. Buen día. 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 Muy bonita. Gracias, muchas gracias. Me viene de rojo. Sí, rojo, naranjo. Para hacerle frente al toro. Eso, ¿cómo? Para hacerle frente al toro. Bueno, ¿dónde está el toro por los cuernos? Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer entonces? Hoy que tenemos, tenemos festivales del mundo. Tenemos los mejores festivales de una selección impresionante. Esquitivo. Con lo más exótico, lo más raro. ¿Exhibiste en alguno de estos festivales? No tuve la suerte. Hay uno muy particular que no quiero adelantar mucho, pero tiene que ver con algo que nos gusta mucho a los argentinos, que es con el champán. Es una cosa que yo estoy investigando. En España. ¿Qué España? En España, en la ciudad de Tarragona. Sí, la provincia de Tarragona me estaba diciendo esto. Claro. Así que dentro de poco vamos a tener todas las imágenes y te voy a mostrar. Nada que está para el mundo. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien. La vamos a pasar bien con los Maglietti. Nos vamos a divertir. Preparate porque hoy estamos afilados, Maglietti. Exacto. Así que te vamos a volver loca. Bueno, muy bien, ¿y vos te? Escúcheme, yo como ayer tengo... ¡Ay, sartelazo! ...con todos, porque ¿qué tengo hoy? Quiero jugar con todos ustedes, mis compañeros, y con vos desde tu casa. Yo te voy a decir frases y vos tenés que adivinar. Vos, 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 todos mis compañeros y vos desde tu casa. ¿Quién dijo esa frase? Te voy a dar tres opciones. Espectacular. No puedo decir que como la tuya te... Si ganas de regalo, me mando tu casa, esta canastita con media luna. Y también la creación del día de... Y las donas. Estas donas que también... Las donas son riquísimas. Estas las teníamos congeladas, les aclaro. Sí, yo estaba probando. La de dulce de leche es impresionante. Le gustó. Así que si vos ganás de tu casa, vos nos escribís a que mañana y yo te llevo esa bandeja. Así que, por ejemplo, ¿quién dijo tal cosa? Y te das tres opciones. ¿Quién le dijo Maglietti de Dino Ventura? Si no le gana, le lleva a usted la rosquita personal. Entrega y le entrega. Le entregó la rosca. Le entrega la rosca. Ojo, que haya una buena bienvenida. Si no... ¿Sos capaz de ir al interior a entregarla? Sí. Pero, pero yo entrego la rosca, ¿dónde usted? ¿Por qué? Porque ayer vinimos de un feriado y hoy la gente lo merece. Bueno, Darien se decidió y entrega la rosca. ¡Buenos, buenos días! A participar. Algunos dicen, ¡entregó el rosquete! No, vos me dijiste. No, las roscas. Claro, chicos, las donas. ¿Qué piensan ustedes? Los rosquitas, el castellano, dona internacionalmente. La dona no la entrega. Bueno. El carácter se encuaza, por favor. Bueno, muy bien. Hoy hay otra dama en la mesa. ¿Ah, sí? En el estudio. Paulita. Paulita. Hola, hermosísima. Espectacular. Muy bien. Muy bien. Paula, sé que la verdad que esta semana va a estar con nosotros, esta semana de mayo, porque Calu tiene un compromiso. Así que esta Paula... Está aquí, al pie del cañón. Es la Paula reeditada. No sé lo que le pasó, pero está muy bien, mucho mejor. Está contenta. No sé lo que está en el interior, pero ahí en el exterior se me ve como más corriendo a la gente por la calle. Muy bien. La verdad que está muy bien. Esa la ve muy bien, Paula. Se la ve muy bien. La verdad que le hizo muy bien estar enamorada. La verdad es muy bien. Bueno, muy bien. Es carpintero, está con Yepet. Muy bien, sí. Bueno, Adrián, ¿y usted? Bueno, ¿se acuerdan cuando Silvana Suárez se fue de la mesa de Mirta? Sí, es mi amiga. ¿Cuál es? La ex de Julio Ramos. Mi mundo. O, no sé, ayúdame. Carmen Marviri que se para y se va de los móviles. O se enoja. Pampita que se fue de lo de Tidelli. Bueno, ¿cuál vedetón? ¿Cuál actriz se ponele? Jugadores de fútbol. Equipos enteros que dicen, basta, viejo, yo me voy. Se van y abandonan la cancha. ¿El Mario que se va? No lo hizo. No, entonces no ha jugado. Él lo hizo alguna vez. No se lojó con el árbitro y dijo, andate, chao, no quiero. Me hicieron como un paro, pero ahí in situ, en el momento. Sí, no estoy de acuerdo, entonces me lo gustó. Y te digo más. ¿Pero con quién se enojaron tanto? Porque se sintieron como que los estaban afanando. Como que le habían metido la mano en el bolsillo. Vamos a ver los mejores. Un copilado, pero el último es tremendo. ¿Tenés el del fútbol de Turquía, que es algo impresionante? Ese lo tenemos preparado para una segunda parte. ¿Entrega? ¿De Hungría? Sí, ese para la tercera parte, porque... Está bueno. Está para mucho, pero tengo uno, el último. De la tercera de... ¿Es así, Curias? De Vietnam. ¿Cuándo fue? Yo les digo, se van. Estos directamente hicieron así. Se cruzaron de brazos. Sigan jugando. No. Y los otros siguieron jugando. Los mataron a goles. Después lo vamos a ver. Y obviamente siempre en el medio que hay, un argentino. En cualquier lado del mundo. Y hay un argentino. No era el árbitro. No era el árbitro. Después les voy a contar. Bueno, muy bien. Después no lo va a contar. Después no lo va a contar. Después se lo muestro. No, ¿hay un argentino o hay un equipo argentino? Hay un equipo argentino y hay un jugador argentino que vos decís, dale. Si se están así, cruzados de brazos, no le metan. Le meten, le meten. No es, Jonás. No vas a verte lo conás para molestarlo. Me levanto y me voy. No sé. Hay que esperar. Quizás aparece. Te vas a ofender. ¡Oh, el mesín! Lo ofende, Magdalena. Se para y se va. Espero que no estés. Espero que no estés. Pero me voy a ver. Me voy a mirarte con él o mirarte con tu marido. Pero está malo, eh. Bueno, por no cuidar su trabajo. Veremos si está, Jonás o no. ¿Estás, Jonás? Mirá que es abogada y vas a tener problemas. Te mandan carta, documento rápidamente. Buen día, Chinito. ¿Cómo te va, nene? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. ¿Está bien? Feriado. Trabajamos un poquito, pero está bien. Está tranquilo. Bueno, muy, pero muy bien. Entonces, en un segundito empezamos a hacer la pasta frola. Hacemos la masa, el relleno, la cocción. Vemos todo, todo, cómo se hacen las pastas frolas. Después hacemos hoy oso buco. Este es el oso buco que hacemos. Oso buco milanés. La cocción es oso buco con vegetales. Lo cocinamos en el horno, muy despacito. Después te cuento todo. Y lo acompañamos con una súper polenta cremosa con espinaca y algunas cositas más. ¿De acuerdo? Y hay una entradita en este día martes, que estamos acá. En este día martes hay una entradita de muzarelas fritas que quedan espectaculares. Muzarela en carroza. Es decir, va entre dos panes que quedan muy, pero muy, muy ricas. Les propongo corte rápido. Cuando volvemos empezamos con todo en este que mañana día martes. Dale, vamos. Corte y volvemos. Vamos, que avanza más. Con todas estas delicias de Ariel Rodríguez Palacios en ¿Qué Mañana? Y ya estamos de vuelta en ¿Qué Mañana? Se vienen los obujos, se viene la polenta, todo lo que va a ser Ariel. Ya se viene, ya vamos a empezar a hacer la pasta frola. Pasta frola, dulce de batata, chocolatito, nueces. Vamos a hacer la masa, una masa quebrada. La vamos a hacer en máquina, ¿no, Chinito? ¿Le parece? Aparte de la pasta frola, vamos a estar haciendo los obujos milanés con una polenta cremosa que queda espectacular. Y aparte de todo eso, una entradita con muzarela frita que queda muy, pero muy, 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 muy rica. ¿De acuerdo? Entonces sí, vamos a empezar a calentar esta mañana. El supervisor, ¿qué hace hoy? ¿Qué anda? Lo veo mirando mucho, controlando mucho por ahí atrás. ¿Será por Maglietti? Cuidado que ni lo... Está desconcentrado. Yo le digo, por si no sabe, el marido de la señora es alto. Y le dicen el galgo y corre, así que no va a poder correr, lo va a agarrar. No, viste, ahí ya te hizo un no. No, qué linda, saludo a Alejandra Maglietti. Por supuesto, una hermosa y la verdad, felicidades a todas las mujeres de la Argentina por este tiempo. Ella es vecina donde nació, de las tierras que comparten muchísima cultura, todos, todos hermanos. Claro, claro, allá en mi país todos le conocemos y le queremos mucho también a él y a él y a él le queremos mucho también. Manuela, sí. La conocemos, la quieren mucho allá. Mucho, mucho, muchísimo. Usted fue, yo alguna vez la encontré en la fiesta, me acuerdo, dos fiestas las vi en Formosa la Maglietti. A ver, una era la fiesta del pomelo. ¿Qué pomelo? Y la fiesta de la corvina. Y en la fiesta de la corvina también. Hay muchas corvinas que se hace un concurso importante. Muy importante. Y hay premios impresionantes. Y hermosos los pomelos allá en Formosa. Hermosos los pomelos de Formosa. Grande. Rico también, muy rico. ¿Cómo está? ¿Cómo es que vos haces acá? Eso quiero preparar. Hoy quiero probar una de esas que vota la pataflora. ¿Quieres probar? ¿Qué es la pataflora? ¿La pataflora? La pataflora, ese que vota... ¿Eh? ¿Pata? ¿Pata? No, no es pata. ¿Pataflora? No, pasta es como decir la masa prola, la masa quebradilla. Qué rico. Ese quiero probarle después. Porque vengo con hambre de ayer que tuvimos feriado, ¿viste? Sí. Fuimos a pasear con Penélope. La llevé al museo. ¿Y? ¿A qué museo fue acá? El Bella Arte. Ah, sí, sí. Hermoso museo. Les recomiendo a toda la gente que está mirando, vayan al museo. Fue muy lindo. Ella se paró adelante de un cuadro así. Y el cuadro tenía un ojo para allá, otro ojo para allá. Una nariz torcida, la boca para allá. Ella fue y lo llamó rápido al que maneja ahí el museo. Le dijo, disculpe, señor, ¿este es un Picasso? Dijo, no, un espejo. Ay, mirá, voló. No, 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 no. Lo va a matar, Penélope. Lo va a matar. Bueno. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar, ¿eh? ¿Ustedes regales? ¿Quieres jugar, Ari? ¿Quieres jugar? Juguemos. Chicos, tenemos que jugar todos nosotros acá en el piso. Sí. Y vos desde tu casa. Empezamos ya a anunciarte en a su número... ¡Uno! ¿Quién dijo, mi pareja se llama Renzo? Y lo conocí por Twitter. ¿Alguien que trabaja en el 9? En Canal 9 será Bredestón. ¿Será another? ¿Quién será? ¿Será el topo? No, es un chiste interno. ¿Quién dijo, mi pareja se llama Renzo? Y lo conocí por Twitter. Benito Fernández, el diseñador. César Jurisic, también diseñador. O Fabián Medina Flores, que es como... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, mi pareja se llama Renzo? Y lo conocí por Twitter. Los diseñadores Benito Fernández y César Jurisic en el centro. No, Benito Fernández no fue. O el asesor de moda Fabián Medina Flores. A Fabián Medina Flores usa mucho Twitter. ¿En serio? ¿Vos pensás que es Fabián? Puede ser. Maglietti dice, ¿para vos? Fabián. Fabián, para vos. El que tiene el color rojo. Benito Fernández, para vos. Para mí fue... ¿Quién? No es el de rojo, no Benito, no. No puede haber dicho eso. Yo sé que él no lo dijo en ningún momento. ¿No? El segundo, ¿cómo se llama? Jurisic. César Jurisic. Me suena que... Me acuerdo de la revista, veo que yo las estudio. Sí, claro. Que compro todas. Estaba el coche y decía, no me acuerdo si era con algo rojo, y decía, ese es Jurisic. Bueno, chicos. Para vos, vos en tu casa ya pensaste... Pero para Maglietti, ¿quién fue? Para mí fue Medina Flores. Para mí fue Jurisic. Me extraña que no... A ver, lo veo mucho en Twitter, muy activo en redes sociales. Claro, por ahí dentro de eso. Claro. Bueno, chicos, ¿quién habrá ganado? Vos en tu casa habrás participado. ¿Quién fue? ¿Ganaste? Chicos, ¿quién dijo mi pareja se llama Renzo? ¿Quién? Y lo conocí por Twitter. César Jurisic. Muy bien, Ariel y Rodríguez Palacios. ¡Yes! Periódico Maglietti. Perfecto. Qué bueno, chicos. Ustedes vayan calculando quién va, ¿eh? Acá vos, Lucán. Fíjate quién va a ganar acá. ¿Cuál es el premio? Ariel hasta ahora. ¿Cuál es el premio? Ahora. Depende quién gane. La roquita. La roca. La roca. Si no me salen las cosas como quiero, entrega la roca. Chicos, no me confundan. Me haces leer cualquier cosa, Ariel. Vos me la gasto de señas porque me haces reír. Si no me salen las cosas como quiero, me agarra la chidipiolca. Eso es lo que digo porque es un amigo mío. Le digo las opciones. Vos de tu casa jugás tan bien, ¿eh? Marcelo Iripino, nuestro amigo. Aníbal Pachano, tingui, 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 tingui. O Isabel Macedo, que hace, no sé, dos meses estuvo internadita y está bien. Sí, está bien. Así que bueno, repito, repito. ¿Quién dijo? Si no me salen las cosas como quiero, me agarra la chidipiolca. Ale, Marcelo Iripino, Aníbal Pachano o Isabel Macedo. Marcelo Iripino. Ah, vamos a tener que esperar. Juli. Pachano. Ah, vamos a tener que esperar. Adri. Tengo muchas ganas de que sea Iripino. Para mí, tengo ganas. Dile, no sé si no me salen las cosas como quiero. Y jugate total entregar la roja. Mi amor, entregamos la roja. El que gana entrega la roja. Y el que pierde... Se come la roja, nena. ¿Cómo? Es obvio. Ari, te repito. Si no me salen las cosas como quiero, me agarra la chidipiolca. ¿Quién lo dijo? Marcelo Iripino. Aníbal Pachano. O Isabel Macedo. Pingui, 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 pingui. ¿Quién dijo? Pachano. Porque lo dijo Aníbal Pachano. Pingui, 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 pingui. Pónganse las pilas porque Ariel está ganando. Vamos, Ari, uno. Dos, chicos. La próxima me consente. El dos nuestro, ¿no? Chicos, ¿quién dijo Aníbal Pachano? ¡Están espiando la roja! ¡No! No podés jugar. Maglietti te está leyendo todo. Sabés que como están todos confundidos y mezclados, no lo pudo dar. Número dos, ¿no? La primera vez que salimos, Pablo me tuvo que cortar la comida. Repito, vos desde tu casa, acordate de todas las historias del mundo del espectáculo, ¿eh? Acordate quién estuvo más o menos, quién estuvo... La primera vez que salimos, Pablo me tuvo que cortar la comida. ¿Quién lo dijo? Lucía Galán, la pimpinela. Flor de la B, que el marido se llama Pablo Goycochea. O Nancy Dupla, que el marido se llama Pablo Echarri. ¿Quién dijo? Alejandra Maglietti. Si llegaste a mirarte, descuento lo que dijiste. La primera vez que salimos, Pablo me tuvo que cortar la comida. ¿Puedo ser última? Bueno, que sea última, porque esta se trampa hoy. Uli, ¿quién dijo la primera vez que salimos, Pablo me tuvo que cortar la comida? Voy a elegir a Flor, porque dijiste... Vos querés entregar... Vos dijiste... La ronquita. ¿Vos estás buscándolo? Lo quiere, lo quiere. Vos dijiste, como que tiraste ayuda, así que para mí es Flor. El marido de... Yo lo sé, lo sé, quiere que se lo diga directamente. Bueno, no, primero Maglietti que diga. Para mí, Lucía Galán. Se están jugando Ariel Rodríguez Palacios, quien dijo... La primera vez que salimos, Pablo me tuvo que cortar la comida. ¿Quién es? Soy yo. Me mentiste, me engañaste. Me contigo la frase, Juan. Es como una de las... Era la pimpinela, loco. Así es, Ariel. Así es, Ariel. No, ahí es. Y ahora soy yo. Y Julio. ¿Sabes por qué? Mira, también te estás mirando todo. No, no. ¿Eh? ¿Sabes? Vete, olvida tu nombre. No, que me da la vuelta. Jamás te pude comprender. ¿Por qué no lo canta la Maglietti para el segundo tema de su disco? ¿Va a querer que lo cante? Dale. Vete, olvida mi nombre, mi casa, mi cara y pega la vuelta. Para que me confundes. Quizás te pude comprender todo. Que tú para eso tienes experiencia. ¡Bravo, Maglietti! ¿Qué canto? Yo veo muchos futuros. Seguramente, Lucía, lo dijo porque tu problemita de salud. Vos me contaste como fue la historia. Un momento en un recital, claro. Tuvo un problemita, tipo un ACV. No fue como un ACV. Fue como una cosa que... ¿Cómo, querido? Una lipotime. Una lipotime. Una jaquica. Claro, en un recital. Se tuvo que ausentar del recital. Después tuvo que entrar en tratamiento. Puede ser jaquica, ¿no? No sé, jaquica puede ser. No, no fue jaquica en el caso de eso. Sí, puede ser jaquica. Más enamorados que nunca. La pareja celebra 10 años juntos y van por más. La cantante y el lector recuerdan el comienzo de su relación. No convivimos cada uno tiene su casa. Dijo en su momento. ¡Lucía Galán, te mandamos un beso! ¡Lucía Galán! Número 3. Chicos, vamos. Ya me pongo así porque esta es una chuma. ¿Quién dijo, señora, desde su casa? Escucha atentamente. Cuando me achiqué las lolas, mi marido estuvo una semana de duelo. ¡Oh! No me pudo ni tocar, pobrecita. Ah, pero por la operación. Y, viste, a lo mejor le daba cosita, le dolía. Bueno, qué es eso. A lo mejor quería las originales el marido. Le gustaban grandes. Está mirando. Está espiando. Espía. La maleta espía todo. No entra. No entra. Ya está descalificada. Pero con descalificada perdió igual, ¿eh? Sí, perfecto. No, no entregó el rosquete. ¡Eee! Que mañana, que mañana, que mañana, que mañana. Compañeros de besita, agarré esta parte que te lo entrega el rosquete. Chicos. Jonás está diciendo que ahora está de duelo, ¿eh? Claro. Me está llamando. Chicos, ¿quién dijo la última vez que lo repito? Cuando me achiqué las lolas, mi marido estuvo una semana de duelo. ¿Quién lo dijo? Chicos, la compañera de otro canal, Jimena Cirul, Nick. Florencia Peña, la pechocha. O nuevamente, Flor de la B. No, pero están todas, Flor. Flor tiene todo. Cuando me achiqué las lolas, mi marido estuvo una semana de duelo. Juli. Yo lo sé, este. Ah, bueno. Entonces, no lo digas. No. No lo digas. Ah, no. Ah, sí. No. Eh, si, Nick. ¡Oh! No, no sé, no sé. ¿Quién dijo? Cuando se achicó las lolas, Florencia Peña, muchos estuvimos de duelo, así que voy a abordar a Florencia Peña. Muy bien. Ari, querido, cuando me achiqué las lolas, mi marido estuvo una semana de duelo. Lo dijo Jimena Cirul, Nick, Florencia Peña o Flor de la B. No sé quién es, pero Jimena Cirul, Nick. ¡Ah! Vamos a ver, chicos. ¡Vos, Magnet, tenés una chance! Una chance, Cirul, Nick, porque Flor Peña era muy chiquita, no tenía marido cuando se achicó. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ojo, ojo! ¡Mirá! ¡Mirá cómo se ha dado! ¡Ah! ¡Igual no entras en el juego! ¡Ah! Chicos, ¿quién dijo? Cuando me achiqué las lolas, mi marido estuvo una semana de duelo, fue Jimena Cirul. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡A ver cómo le quedaron! Acá está. Claro, tiene esas batitas que hacéis, esas mallitas. ¡Ah, las mallitas! Sí, sí, que para eso te ve a la panza. Chicos, tenemos mucho más de quien dijo, pero van a entrar más adelante. ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sigan, sigan que está linda la mesa. Así no te la juro. No, no, bueno. Bueno, no, voy a... ¿saben lo que voy a hacer? No, el oso buco. ¿Qué lo ha dicho? El oso buco. ¿Qué quiere decir eso? El oso buco. El oso buco. El de Hueco Bonco, que era... Componenta que era. No, 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 nada. ¿Qué quiere decir buco? Buco, boca. Makedichi. Makedichi, Makedichi. ¿Qué quiere decir oso buco? Oso es la más inteligente del grupo. A ver, la abogada. Oso buco. ¿Qué quiere decir? No me pongan tantas preciosas. Oso buco. Abogada doctora, dígame qué queréis. Acá pasa el título, chicos. Oso Google. Oso. Boca del oso. Incorrecto. Incorrecto. Uy, perdió. Oso. Otra oportunidad. Oso. 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 Oso, ese. Agujero. Agujero está. Agujero también. El buco. Oso. Oso. Oyo. Oso, hueso. Hueso, oso. Muy bien. Es italiano. Oso buco. Hueso. El agujero del hueso. Agujereado. Hueso con un agujero. Oso buco es la parte. Acá, ¿cómo le dicen al oso buco? Caracú. Le dicen caracú. Es el huesito que tiene adentro el pétano, decía mi abuela. Y que se saca cuando está cocido, se pone arriba del pan con sal y se lo comían. Bueno, eso es la pata, la pantorrilla de la vaca cortada en rodajas. ¿De acuerdo? Es muy rico. ¿Comieron ustedes? ¿Eran de comer oso buco en sus casas? Sí. Poquito. ¿Poquito? Sí. Sí o no. Pero sí, sí. En casa sí. Fíjole de semana más que nada. Usted no me está mintiendo. No, no. Está corroborando. Chabemos la Betty. Betty, ¿le hacías oso buco al pibe o no? A mí no, lo hacía a mi viejo y... Ah, a tu papá y vos picabas algo. Sí, picaba. Bueno, muy bien. Bueno, oso buco, ¿vos? A veces. A veces. Más ahora. Como que se puso de moda el oso buco, me parece, en estos últimos años. Puede ser. Los cortes que eran más de pobres, ahora son populares. Claro. Hueso, hueco. Hueco. Como es hueco, adentro tiene la médula. Claro. O parte, no es exactamente la médula, pero tiene el tuétano, que es el que la gente se mata conmigo. Eso es que no vas a dar. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar oso buco. Ay, qué rico. ¿Quién va ganando? ¿Quién por la rosquita? ¿Y usted? María, dice. ¿Está ganando? ¿Por todas? ¿Eh? Ah, ¿voy ganando? Sí. Bueno, usted que es el juez, ¿cómo va a ser? Porque los que pierden, ¿cómo van a ser? ¿Cómo era? ¿Él entregar la rosquita? ¿Él entregar la rosquita? ¿Él la rosquita? ¿Las rosquitas? ¿Qué pasa, la rosquita? Yo después le llevo la rosquita. Claro. El que pierdo, todos los que pierden. Es una competencia. Si yo gané, ¿cómo se elige? Todos les llevan la rosquita un tren. Bueno. Y después me cuesta cuál fue la mejor. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Vamos a cocinar. Ahí está. Primero me voy a lavar bien las manos, Daniel. ¿Cuándo me lavo las manos en la cocina? Siempre. ¿Cuándo te acordaste y las lavas y chau? No, hay que acordarse una vez por día. Si no, después de cada acción habría que lavárselas. Y no está de más lavárselas mucho. Eso es lo que digo. A eso me refiero. ¿Cuándo me lavo las manos en la cocina? Siempre. ¿Cuándo se lava las manos en la cocina? Cierto. Usted está cansadito. No. ¿No? Está concentrado. Muy bien. Nunca me voy a olvidar lo de ayer de Chávez, que casi nos deja sin trabajo a nosotros dos. Han llamado de producciones, todo lo quieren contratar. ¿Se acuerda que ayer estuvo...? ¿Qué era lo que hacía la Rogel? La Rogel. La Rogel. Bueno, usted no le pudo, le hizo 10 preguntas y se las contestó todas. Hoy vamos a tener preguntas con Chávez, preguntas y respuestas sobre, sobre... ¡Qué linda! Ayer parece que hubo... Fue un día de furia, aparentemente. Bueno, vamos a hacer así. Fue un día difícil. Acá hacemos pasta frola. La pasta frola la heredamos de los italianos. Está adaptada a nuestras tierras. Entonces vamos a hacer la masa quebrada primero. Para empezar, la masa quebrada la estoy haciendo, la voy a hacer manteca. Estas son las masas tipo de tarta dulces, digámoslo así. Vamos a ponerle manteca. Vamos a prender la máquina, subir. Manteca y azúcar impalpable las vamos a mezclar juntas. Vamos a perfumar esto con... Ahí está. Con un poquito de limón. Recién cuando estaba prendiendo la máquina, prendí la máquina... ¿Qué va? Sí, ahí. Voy a poner esto más acá. Sentí el azúcar, el olor del azúcar en mi nariz, en la boca. Muy bien, porque no dices nada. Y eso me hizo acordar... Bueno, no sé si lo digo, no más si lo digo. Me hizo acordar que antiguamente cuando yo empecé a cocinar, tengo y tenía amigos pasteleros y que tenían los dientes picados. Y muchos pasteleros, ¿saben? No comen dulces. Y entonces diría, pero ¿cómo puede ser que eso? Porque cuando trabajás con azúcar están las partículas en el aire. Entonces yo recién prendí, sentí en el aire. Así que si sos un joven pastelero, una joven pastelera, acordate de... Si sos pastelero con más razón, sí o cepillarse los dientes seguido. Más de lo habitual, porque aunque no comas, está volando. Yo prendí la máquina, enseguida sentí todo el dulce. Entonces, bueno, son como datitos para acordarse, que a veces uno no lo cree, pero es verdad. Pongo manteca, azúcar, ralladura de limón y hoy le pongo también el perfume de vainilla. Ahora, una vez que está, le agregamos huevito. Acordate que las recetas con nosotros las tenés gratuitas, las bajás de la aplicación de Qué Mañana y chau. ¿De acuerdo? ¿En el Play Store o en el App Store? Depende de la compañía. Claro, bueno, por eso estaba esperando que lo digas. Claro. Muy bien. Todas las recetas están en la aplicación de Qué Mañana. Búscala en tu Play Store o en tu App Store. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Muy bien. Nada, caballero. Es fantástica. La señora Paula, nuestra... Muchas gracias. Yo veo todas las recetas de ahí. Muy bueno. Muy bien. No puedo decir que amo la tuya, pero... Oye, cara, estas chicas... ¿Cómo estás, Anena, eh? Muy bien. Mezclamos esta... Estas mezclas. Esta masa no tiene que agarrar elasticidad. No hay que amasarla. Acá no hay ningún riesgo. Mientras que no se funda la manteca, podemos trabajarla sin problema. Le voy a agregar polvo de hornear. No todas las masas de tarta tienen polvo de hornear, pero ¿cómo es la tarta de una pasta frola, la masa de una pasta frola? Es quebradiza, ¿eh? Es muy quebradiza, pero no es crocante. Es como, como decís, es medio arenosa. Bueno, el polvo de hornear ayuda a que ocurra eso en esta fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a poner... Harina. Cuando le agrego la harina, acá cambia todo. Si yo amaso mucho esta masa, se vuelve elástica, no queda arenosa, pierde la gracia la masa con los mismos ingredientes. Para que eso no ocurra, para que eso no ocurra, yo no agrego toda la harina, agrego hasta un cuarto de la cantidad de harina de la receta, incorporo, miren, ¿eh? Venga, venga y miren. ¿Cómo se siente? ¿Siente el azúcar? Sí, se siente. Bueno, yo la harina recién. Y ahora la harina. ¡Ah! Se siente todo. Se siente... Escúcheme, miren. ¿Vio que puse un cuarto máximo de harina y pude mezclarla bien? Sí. Ahora en este momento pongo el resto de la harina. Si da muchas vueltas la máquina, es lo mismo que amasar y arruino la mezcla. Arruino la masa. No va a tener buena textura. Entonces hago... Uno. Dos. Tres. Bueno, si sigo contando... ¿Por qué lo estoy perdiendo así y apago? ¿Por qué? Para que no sienta el olor. No vuele la harina. Mire, ya está lista la masa. Es poquito nomás. Ya está, porque si no la estoy como amasando, trabajando. Espectacular. ¿Qué le cuento? Tené cuidado, muy bien. ¿Qué me estaba contando? No, le estaba contando que yo cuando era chico, por ejemplo, ahora puedo trabajar acá. ¿Qué edad tienes? Porque usted es una de esas personas que es difícil darle la edad. Ese es un secreto que quise mantener hasta ahora, ¿eh? Y nunca le revelé a nadie. Ah, pero bueno. ¿Su mujer sabe su edad? Por supuesto. Penélope sabe todo, mi hijita. Cuando yo fui chico ya con ella, ¿viste? Yo le decía que no podía estar en la cocina. Esa es su primera novia, ¿no? Sí, sí. Penélope, mi única mujer. Pero lo más importante es que yo fui de chico al médico y le decía que no podía estar en la cocina yo porque tuve un problema. ¿Qué problema? ¿Varios? Sí. Bueno, ese fue... ese problema. Vamos a decir la verdad, ¿no? Sí, bueno, viste que es difícil la vida a veces. Pero lo importante es que yo tenía ese problema de que me excitaba la comida. Yo escuchaba una comida, escuchaba una comida y me excitaba. Y fui y le dije al médico, señor, doctor, ¿usted sabe que yo escucho una comida y me excito? Y él dice, ¿le pasa a menudo? Y yo le dije, ¡ay, menudo! ¡Muy bueno! Bueno, miren, chicos, señores, señoras, esta es la masa. La masa que tiene, la masa que tiene, tiene manteca. Como la trabajamos está casi a temperatura ambiente. Lo más importante es que no tenga elasticidad, ¿sí? Que no se mueva. Vos la tocas así, queda ahí muerta. Sin ningún problema. Perfecto. Vamos a envolverla en papel film. La podemos aplastar un poquitito. Ahí. Y la dejamos descansar en la heladera. Para que tome temperatura, para que sea más fácil para estirarla. Esta es la primera parte de la receta, hacer la masa para la pasta frola. Sí. Hacer esa masa es simple, acuérdate. No hay que trabajarla, hay que mezclar los ingredientes. Hoy apliqué la técnica que se llama por cremado o emulsión. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, la manteca atrapó los huevos, atrapó el azúcar, todo. Y una vez que la manteca estuvo bien mezclada con todos los ingredientes, salvo la harina, agregué la harina, integrándola, retiré y la masa queda muerta, sin elasticidad, para que después sea quebradiza. Ahora, como la trabajamos un ratito, la manteca se pone a temperatura casi ambiente. Lo que hay que hacer es enfriarla. La enfrían, cuando esté fría van a encontrar la masa así. Mirá. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Esta masa, si se enfrió mucho, se parte, se arruina, se arruina. Cuando la estiro, se quiebra. Entonces, una de las opciones que hay es cortarla en trozos cuando sale de la heladera. Y esto sirve para que tenga la misma temperatura en el corazón y en el exterior. ¿Ven? Esto lo pueden hacer si quieren. Ahí. Sirve entonces para poderla estirar sin ningún problema. Si está muy fría, podés hacer eso. Muy bien. Y ahora va a ceder sin problema. Vamos. La estiran a unos 3 milímetros. ¿Te parece, Chino? Perfecto. Ahí vamos. Ahí vamos estirándola. Acordate los detalles de estirarla hacia adelante siempre. De atrás, el palito va de tu cuerpo hacia el frente. Siempre ahí. Nunca de costado para que sea regular el estirado. Podés centrar en los extremos donde está la masa, las dos manos, para que se estire prolijita, que no se pegue abajo ni arriba. Ahí. Muy bien. Son masas de las que llamamos delicadas. Siempre para levantarla una vez que está grande sobre el palito de amasar. Le cambias la dirección. Vas de atrás adelante. Ahí está. Acuérdense que todo esto lo vuelvo a juntar y lo asistiró nuevamente. Sí, sin problema. Ahí. Miren. Ahí estamos. Bien. Acá tengo dos opciones. Una. Directamente. Los pongo en una placa y los enfrío. También puedo, si está, no se calentó mucho durante el estirado, puedo ya marcar, cortar la forma. ¿Eh? Ahí. Vamos a hacer el fonzado. Lo que se llama fonzar esta masa. Miren. ¿Vieron el molde? Sí. Para saber qué tamaño es el molde, para cubrir el molde, este es un molde sin fondo. ¿Sí? Pero sirve y quedan muy lindas para hacer estas individuales. Como no, tengo que calcular que la masa cubra el fondo más la altura del molde. Entonces, más o menos vamos a decir la altura del molde, se acuesta para ahí, vamos a cortar ahí. En una pastelería, ya tengo un molde que sé que tiene el tamaño que va a cubrir perfectamente el molde que quiero fonzar. El cortante, track, no hago esto. Ahí calculé el tamaño. Para hacer esto. Centro. Miren. Estoy presionando hacia abajo, para que llegue la mezcla a formar un ángulo recto en la base. ¿Se ve? Uh-huh. Perfecto. Tiene que quedar ángulo recto acá abajo. ¿Sí? Para que después no se caiga el borde. Una vez que las tenemos, vamos a hacer nuestra pasta frola ahí. ¿Sí? Una vez que está, vamos a hacer el relleno de la pasta frola. Normalmente no lo hago a máquina, pero tengo, hoy elijo dulce de batata. Estas son unas nueces. ¿Se ve? Uh-huh. Abundantes nueces, ¿les gustan? Mucho. Ahí. Más, menos molidas, cada uno decide. Si las quiero moler mucho, acordate lo de ponerlas adentro de una bolsita. Les da con el palo de amasar y las haces hasta polvo. Sí. Es lo que deseas. Yo cada media mariposa de nueces, presionándolas, se rompen en pedacitos. Así. Chispitas de chocolate. Es chocolate rico que se compra así como en gotitas. Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué no en una máquina? Porque con las manos puedo integrar todo sin incorporar aire. ¿Sí? Si no, se blanquea el dulce. Le queda aire adentro. No queda tan sabroso y pierde la textura. ¿Ves? Ahí. Hay dos. Hay dulces de batata que ya vienen con chocolate y con nueces. Uh-huh. Así que sería una opción. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Una vez que está, ahí lo incorporamos. Lo puedo poner en una manga. O con una cuchara rellenar y punto, es lo mismo. ¿De acuerdo? Cargamos la manguita. Ahí. Y vamos a hacerlo. Para comenzar. Un poquito apenas de agua. En la pasta frola tampoco hay que hacer la masa tan, tan finita. Está bueno que le quede una cantidad. ¿Cómo lo ven ahí? Abundante, ¿está bien? Sí. Bueno. Vieron que había cortado una tapa, el mismo. Esta era, hice una, corté una al principio, que era el mismo diámetro que el molde que utilicé. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Con la masa cerrollitos. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Esta queda plana, pero queda bien. ¿Eh? Acá estoy jugando un rato. Sí. Ahí está. Bueno. Miren. Voy a los bordes. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ah, entre, ¿vieron que puse las primeras? Sí. Ahora las pinto con agua, para que se peguen las que vienen arriba. Como la masa tenía del estirado. Agua sola. Con agua sola, por ahora está perfecta. Dime que ningún otro te interesa, ser el único plato en tu mesa. Ahí está. ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa. Ahí va. ¿Está bien? Qué bonita. Palito. Te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo, solo yo. Muy bien. Ahí va. Este corte, este sobrante, lo volvés a utilizar para estirar y hacer otra. Miren. ¿La ven? Perfecto. ¿Sí? Es muy linda. Bueno. Es muy linda. Muy bien. 70 grados, es horno, tres cuartos de su altura, tiempo de cocción, 25 minutos. Espectacular. A los 25 minutos las retirás. Todavía está un poquito tibia. La hicimos tempranito. Vamos directamente a sacarlas así. Ahí. Miren. Vamos a ponerle, para que queden lindas y protegerlas. Por arriba. Este es Pulpaliz. Perdón, es una marca. Sorry. Esto es un gel. ¿Sí? Para pintar, que queden brillantes. Podés pintar con un dulce, con un poquito de almíbar. Ajá. ¿Sí? O un dulce que lo calentás, lo desligás para que sea apenas más fluido con un poquitito de agua. ¿Eh? Y queda muy brillante. Se ve acá. Perfecto. ¿Eh? Quedan brillantes. Ahí va. Protege la masa. Y acá está tu gusto. Por ejemplo, les gustan con coco, les ponen coquito. No les gusta nada más, no le ponen nada más. Yo las vamos a hacer un poquito más delicaditas. El coquito hay alrededor, ¿se ve? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, agarramos coco al borde. Se pega porque está pintado con qué? Con el almíbar. En realidad, hoy es como un brillante, un gel que se utiliza para que no tome contacto con el oxígeno en la pastelería, que no la oxide y sobre todo también lo utilizamos para que quede brillante. ¿Ok? Miren. La vemos. Ven que se puede primero de una buena pasta aflora. Se puede cortar y no se deshace toda. ¿Se ven? Correcto. Tiene buena cantidad. ¿Eh? Tiene buena cantidad de dulce adentro. Sin problema. ¿Sí? Ahí está. Y la pueden utilizar para lo que más les guste. ¿De acuerdo? Muy bueno. Usted estábamos preguntando una cosa. ¿Qué prefiere? Está haciendo una asquerosidad. Mira, le está comiendo el relleno sin la masa, Maglietti. Es que está muy rico, no puedo parar. Bueno, escuchen. Usted prefiere de batata o de membrillo. Porque Rinaldi ya hizo su elección, le encanta el de batata. La batata te gusta. La batata, mirá. Adrián es fan también de la batata. A mí me gusta la batata. Que quede grabado para siempre esto. Compartimos la batata. Compartimos la batata. Lo dijo, ¿eh? Lo dijo. A confesión de parte. Bueno, 3 a 1 ganó la batata en la mesa. Zully no, Zully es del membrillo. ¿Usted batata o membrillo la pasta, Frola? De las dos. De las dos. De gusto. Manuela. Vamos a empezar a hacer las cositas. Bueno, cocción en el aire ya. Quiere hacer... ¿Cómo se ve? Son casi menos 20, ¿eh? Ah, 25. Sí. Bueno. 25. Vamos a hacer lo siguiente. Van a agarrar una berenjena. Fíjense porque es simple. Agarran las berenjenas. Voy a hacer... Empecemos a hacer algo que es... Berenjenas en carroza, se les dice. Son berenjenas que vamos a cocinar en el horno para hacer una pasta. Voy a hacer muzarela en carroza con berenjenas. Estos son simplemente muzarelas fritas. ¿Vieron que en los restaurantes hay muzarelas que directamente se ponen en pan y se hacen fritas? Bueno, esta es una versión con un poquitito más de cosas. Lo que hago es así. Corto las berenjenas a la mitad. Y una vez que las tengo cortadas a la mitad, vamos a hacerles un cuadrille hasta la piel. Sin cortar la piel. Pero es un cuadrille bastante profundo. De esta manera. Ahí va. Cuadrille. Bien al borde. Ahí. Cuadrille. Hacemos el cuadrille. A este cuadrille se le pone a las berenjenas un poquito de aceite. Frotamos una contra la otra. Este aceite que tengo hoy es de oliva. Ahí. Miren. Ajo. Si quieren un poquito de tomillo. Froto. Ahí. Ajo. Froto. ¿Ok? Estas berenjenas, un poquitito de sal, se van al horno. En el horno se quedan 40 minutos. A los 40 minutos las tenés acá. ¿Las ves? ¿Sí? Las berenjenas que van 40 minutos al horno, una vez que fueron al horno, te dedicas a qué? A retirarles la pulpa. Así. Toda la pulpita que ya está cocida. La piel es comestible, pero en mi plato de hoy no la voy a utilizar. ¿Sí? Una. Ahí van. Esto ya tiene ajo, un poquito de tomillo. ¿Sí? El aceite de oliva. Así. Vamos. Ahí está. También tienen la opción de quemar las berenjenas sobre la hornalla para ahumarlas a la vez que le cocinan la pulpa. Las tienen que carbonizar y después las limpian. Le sacan toda la parte carbonizada. Después quedan con sabor ahumado y son muy ricas. Miren. Esta pulpa de berenjena la pueden procesar. ¿Sí? Esta es para acá. La procesan un poquito, la pican. Las pueden procesar así. Ya tiene ajo picado. Podemos probarla. A ver cómo está. Ahí. Está rica. Muy rica. La procesaste y queda como un puré. La misma. Entonces le ponemos un poquito de tomate. Agarran albahaca. Cortan. Le ponen albahaca. Y refuerzan un poquito el tomillo. Estas son entonces una pasta de berenjena ya cocida que tiene tomate, albahaca y tomillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago estas berenjenas, las muzarelas estas de hoy? ¿Vieron el pan lactal? Vamos a agarrar pan lactal. Vamos a sacarle la parte... Sí. Usted dijo la cáscara, la corteza. Ahí va. Perfecto. Una vez que sacamos la corteza, voy a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a agarrar... Vamos a agarrar... Ahora... A ponerle... Mozzarella. Pueden ser dos, si querés. ¿Eh? Depende del espesor que hayas cortado. Miren. Y ahora sí, una vez que está, rectifico la forma y corto a la mitad. ¿Se ve? Un buen sándwich. ¿Se ve? Este buen sándwich directamente. Lo pasás por harina para que se pegue lo que viene. Lo paso por miga de pan y los dejo un ratito, que se embeban bien los panes para que no queden secos. Y una vez que los embebes bien, bien en la mezcla de huevo, los pasás por miga. Ahí. Si son muzarelas, yo lo que hago con estas es lo siguiente. ¿Vieron los bordes? Miren. El borde lo vuelvo a mojar y lo paso dos veces por pan, pero no todo. El borde. ¿Ok? Y ahí tienen las muzarelas en carroza. ¿Qué tienen adentro? Pan mojado en leche, pasta de berenjenas casera y abundante queso muzarela. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, esto lo único que hay que hacer es poner aceite. ¿Sí? Vas colocando aceite. Como todo lo que es frito, recuerden de dejar que se sequen un poquito. No lo superpongan. Antes de freírlas que se sequen. Una vez que se secan, agarrás... ¿Está bien? Siento... No, al aceite le falta un segundito, ¿eh? Vamos a tenerlo ahí. Igual las vamos a ir haciendo fritas. ¿De acuerdo? Eso está caliente. Muy bien. Ahí las vamos a ir haciendo. Poneme para que pueda adelantar la receta. Las vamos... Ahora te voy a mostrar. El aceite tiene que estar 170, 180 grados para que se dore. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí la vamos a mantener. Bueno, chicos, vamos a hacer acá dos cosas. El oso buco. El oso buco lo hago de la siguiente manera. Vamos a poner aceite. ¡Upa! Este es el oso buco que es la pata de atrás. Mirá que lindo oso buco que tengo hoy. ¿Eh? ¿Se ve? Con el tuétano y demás. El oso buco hago así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Subile, chino. Espectacular el caracú. Así lo llamamos. ¡Ah! Caracú, muy bien. El caracú es el centro de este hueso. Ve, acá, mire. Acá lo está viendo. Ese huesito es importante. El centro. Oso buco. Hueso hueco. Hueso hueco. Ese lo hacemos así. Claro, también. Es rico. Es muy rico. Sí, sí, muy rico, la verdad. Es impresionante. Ese es cuando yo le conocí el otro día, por ejemplo, hablaba con Penélope y yo le dije a ella, el amor, viste, ahora que la veo a Maglietti y recuerdo el amor. No empiece a tirarle los perros a Maglietti, porque está bien que usted tenga poder acá adentro, pero recuerde siempre que ahí atrás está el galgo, que corre rápido. Sí, sí, es verdad. Eso es cierto. Y hay que tener mucho cuidado con el galgo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? Yo le miro y me recuerdo el amor a primera vista. ¿Está enamorado de ella usted? No, no, yo siempre he enamorado también un poco, pero hoy me he enamorado de Penélope, porque Penélope está mirando todos los programas, mira. Y ella sabe que yo el otro día le pregunté a Penélope, ¿Vos estás enamorada de mí, de amor a primera vista? Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ¿es verdad? Y dice, sí, porque si te miraba de vuelta, ya no estaba con vos. ¡No, no te puedo ver! Bueno, miren, ¿cómo empezamos? Vamos a hacer así. Osobuco. Osobuco lo voy a dorar de un lado y del otro. Lo paso por harina para que después tenga cierta espesor la salsa. Si vos no podés comer harina, no lo posees por harina y no pasa nada, queda rico también. Eh, ¿se acuerdan nuestros panes? ¿Qué temperatura tiene? Bueno, no, no, aproximadamente, sí, es 160, ¿eh? Está caliente, no es algo de locos. Vamos a ir colocando acá el pan, las muzarelas, el pan con muzarela adentro. La intención es que la muzarela se funda. Vamos a ir colocándolos ahí. Hasta ahí sigo. Los vamos a dorar bien, ¿de acuerdo? ¿Vieron los osobuco? Entonces, los pongo sobre el fuego. La intención es que los voy dorando un poquitito. Mientras que se va dorando el osobuco para acompañar hoy, adelanto lo siguiente. Un batidor. Un batidor. Un batidor. Una cuchara. Una cuchara. Un batidor más grande. Miren, tengo agua hirviendo. Voy a adelantar, ir haciendo la polenta. Tengo agua hirviendo. El agua hirviendo le vamos a estar agregando en este momento con batidor polenta. Medio litro de agua. Tenemos esa proporción acá, ¿no? ¿Hay tres litros y medio? Tres litros y medio. Medio litro de agua. Sí. 100 gramos de polenta. Tengo un paquete de polenta de los que son de 700 gramos. Tuve que poner tres litros y medio de agua. Ajá. Más los 700 de polenta, cuando la termine de hacer, voy a tener 4 kilos 200 de mezcla. Por eso es rendidora la polenta. Acá tenemos 4 kilos 200 de comidita con un paquete de 700 de polenta. Si tenés el paquete de medio kilo, ponés dos litros y medio de agua. Cada 100 gramos son exactamente, entonces, 100 de polenta son 500 de agua. Esto es para hacer la polenta que se llama cremosa. Ajá. Si vos querés una polenta para después enfriarla y ponerla en la parrilla, dorarla y demás, ponés 300 de agua. 100 de polenta, 300 de agua. En un paquete de medio kilo es un litro y medio de agua. Si la querés hacer firme, si te gusta la polenta cremosa, son dos litros y medio para 500 gramos. ¿Eso se entendió? Sí. Para no arruinar tus utensilios, los que utilizás habitualmente, la polenta, una vez que empiece a hervir, ya el agua estaba hirviendo, le vamos a cambiar este batidor. Mirá, ahí empieza a hervir. ¿Se ve? Si ves que se vuelve bastante firme, podés sacar el batidor y empezar a colocar una cuchara y a mezclarla constantemente abajo. Ahí. Puede ser la cuchara en madera, la mía es en plástico, es lo mismo que la de madera, pero en plástico. Vamos a hacer así. La carne. Las doro ligeramente de ambos lados. Fijate, ¿eh? Osobuco Milarell. Mirá. Ahí. Esta carne es la carne que se dice de tercera calidad. Son carnes duras. Si yo esto lo cocino en la parrilla, le doy fuego, lo cocino, lo voy a morder, me quedan los dientes en el pedazo de carne. Es durísimo y incomible. Cocción larga y lenta para que se ablande. Y es una de las carnes más ricas que van a poder probar. A ver, una vez que estamos acá, entonces, tengo la opción de dorar de ambos lados. Retiro. Te tomas tu tiempito, que de los dos lados queda igual. ¿Sí? Vamos a colocar ahí. ¿Viste? En el mismo recipiente donde la doré. Hay harina que quedó y demás. Dejala porque eso va a hacer que se espese. Yo le pongo un poquito de zanahoria. Un poquito de cebolla. Un poquitito de apio. Acá hay que estar dando vuelta. Esta es la polenta, ¿eh? La polenta que voy a acompañar con espinaca, los obuco, queda espectacular. Polenta cremosa. Tengo, entonces, ahí. Muy bien. Tenemos zanahoria, cebolla y apio. Osobuco para que quede rico. Después, si vos lo acompañás con un paquete de fideos, está todo perfecto. Le pongo extracto de tomate, un poquito de tomillo, algún dientito de ajo aplastado. ¿Sí? Cuando lo tengo ahí, le vamos a agregar vinito blanco. Ahí. ¿Ves? Vino blanco. Perfecto. No tanto, un poquitito nada más. Tomate. Rayado o una latita de tomate. Y para ir terminando, vuelvo con oleosobuco. ¿Sí? Acá. Y los voy incorporando así. El tiempo de cocción de este osobuco, así, trozos grandes, va a rondar en horno bajo. 150 grados, va a rondar las dos horas, dos horas treinta. ¿Cuánto lo cocino hasta que esté tierno? Hasta que lo agarres y lo puedas cortar fácilmente. Si lo cocino cinco horas, se deshace y no está bueno. Quiero que tenga cierta textura, pero que no sea un chicle. ¿Está? Entonces son más o menos, horno, tranqui, dos horas. ¿Se puede cocinar sobre el fuego? Sí, pero muy bajito. Lo mejor es ponerle un papel aluminio, llevarlo al horno y olvidarse. A la hora, vas y das vuelta a los pedacitos. Nada más que eso. Y después no lo toques, porque si no vamos a perder esto que apreciamos mucho, que es el caracuco. ¿Estamos? Perfecto. ¿Viste la polenta? Este lo vamos a tapar. ¿Vieron la polenta que hice antes? Sí. ¿Les gusta la polenta con queso? Claro. Bueno, yo voy a hacer una especie de papilla, de polenta con queso. El queso que uso es el que, en mi tiempo le decíamos, es medio ácido, medio acidón y demás, mantecoso. Que ibas al almacén, te pegaba el pedazo con la fécula por afuera, te lo envolvía en un papel de eso, medio blanquito, de fiambre. ¿Qué es eso? Te ibas a tu casa re contento y otra cosa. Para eso era todo el queso que había y eso consumíamos. Yo le pongo este queso, fíjate, y como un extra, algunos van a decir, uy, lo arruinaste, pero le queda bien espinaquita. Oh. Espinaca cruda. Un poquito nomás de queso parmesano, porque no quiero exagerar. Ay, qué rico. Una cucharadita. Mirá, pimientita, cuidado con la sal. Muy bien. Ahí está, con una mano. Tiene mano grande. Es de agarrar siempre. Manuela. Qué grande, Hugo. Carieta. Carieta. Muy bien. Ahí vamos. Ahí se va fundiendo el queso. Esta hay que ir cocinándola. Esta es instantánea, pero yo no la cocino tres ni minutos ni cinco. La prefiero cocinar veinte. Veinte. Porque queda más rica. Cuanto más la cocinás, más tiempo la cocinás, pierde el amargor que cuando vos la haces rápido es media amarguita. Eso lo va perdiendo. Está bueno cocinarla hasta que desaparezcan los granitos. ¿Sí? Perfecto. Si la vas cocinando despacitos, antes de agregarle el queso, primero la ha cocinado, la ha cocinado, cada vez es más rica. ¿Sí? Aunque sea la que es rápida. Más vale que se cocina en un minuto, pero querés que sea más rica, dale más. Ahí está. Vamos a mantenerla un ratito sobre el fuego. Me voy a fijar cómo estoy con la salitre. Esta receta la tenés en la aplicación de tu celular. ¿De qué mañana? Sí, tenés razón. Tenés razón. Podés ver todo. Había una mención nada más. Tenés razón. Ah, bueno. Perdiste parte del sueldo. Tenés razón. Bueno, dale. Está muy bien. ¿De dónde dijo? De la aplicación en tu celular. Pero depende, ¿no? Claro. Si tienes el sistema iOS, vas a bajarlo del App Store. Y si tienes el Android, vas a bajarlo del Play Store. Muy bien. Lo aprendí, ¿eh? Tiene gana. Está rico, pregunta Rinaldi. La polenta quema. Es rico. Rinaldi, es rico. Está rico. Y quedamos pronto. ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias, David. Ah, no me... Acá las cosas por su nombre. Hugo, se nos queman, querido. Oh, estos son doraditos, ¿eh? Menos mal que estaba mirando los picos, Huguito. Si no... Está ahí faltando. Muy bien. Tranqui, tranqui. Miren. Esto viene así. Así. Porque esto va a quemar mal. A ver. Ay, qué rico eso. Esta es la mozzarella. Con la miga de pan. Sí, en carroza se llama. Con la pasta de berenjena. Queda muy rica. La idea es que las puedes poner ahí. O puedes agarrar un plato. Un platito. Un verde. Un plato. Agarran una salsita de tomate. Ponen salsa de tomate. Pueden poner ahí. Le ponen el verdecito. Y tienen una entradita para disfrutar. ¿Qué? Ahí. Ay, qué lindo. Guay. Berenjena, muzarella. Y queda muy, muy bien. Ahora, vamos a ir al horno. La polenta me la dan vuelta, ¿no, chicos? Porque el queso, si no, se va al fondo y se puede quemar. Gracias, chicos. Vamos a tratar. Vamos. Ahí. Cuidado con el vapor. Muy bien. Perfecto. Miren. Esto, por ejemplo, una cosa distinta. Esto es otra cosa diferente. No, no, vale, no vale. No, no. Ay, qué rico. Oh, esto me dio. La gente se puso muy mal. Sí. Este era el caracú. No, no. El doctor me dijo que... Cuide, con la presión. ¿Qué pasa? Sal. Colesterol. Sal. Bueno, después de esto... El jet tiene que probar. Vengan a verme cuando me... Apláudame un ratito. Vamos. Ay, qué bonito. Si querés, volación. Si querés te repito lo de la aplicación. Saben quién me llamó hoy a la tarde, ¿no? ¿Quién? Mi amigo, el Doc Cormillo. Para decirme, vos estás loco. Pero mirá esto. Es espectacular. No, se los vas a vaciar a todos. Mira. No, no los voy a... Se los voy a dejar acá. Ah. O acá. Pero para que veas el sabor que me vino, el recuerdo a mi abuela, a la cocina hogareña, de esto es algo impresionante. Bueno, se los voy a dejar, los vamos a compartir. Es para que todos puedan probar. ¿De acuerdo? Y acá está el hueso hueco. Oso buco. ¿Sí? Ah. Mirá. ¿Viste la carne? Mirá. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Se con cuchara! Pero ven que lo puedo cortar y no se hace puré. Bueno, eso es lo que tenés que lograr. Adentro. A ver, probé. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Es mágico. Tenemos una cena en pique. Juro que hoy es el horario ideal para comer. Totalmente. Estar contigo, mi amor, es mágico. Vamos con oso buco. Ahí. Y este por un... Eso ya es una comidita. Directamente vos le vas poniendo el mismo jugo de la cocción con los vegetales. ¿Sí? Y la guarnición. Una buena polenta. Hoy la hicimos con espinaca. ¿Se ve? Estos son todos. Toda la cocción. No hice nada más. No tenía ni caldo. Yo le puse vino, el extracto de tomate, los vegetales y vamos adelante. Ahí. ¿Les gusta este? Sí. Entonces ahora, para acompañar, dame un plato también, ¿eh? Huguito. El plato que tenían ustedes. ¡Ay, cómo va! Hoy nos matamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Eh? Miren. También esta es la que puedo hacer en casa. Polenta cremosa. Con mucho queso y espinaca. Cuidado que llena de la polenta, parece que no, pero... Agarro un trocito nada más. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, qué rosa! Me pongo vegetalcitos. Perejilcito. Está bien, plato. Unos brotes. Y este es el oso buco que les hicimos para ustedes. Y este es el plato. ¿Sí? ¡Tipan! Que le vamos a invitar a nuestra amiga Maglietti, que se está preparando para el frío. ¡Bravo! Oso buco para Maglietti. Ojo, chicos. Chuy, hay para todos. Ahora, ya traemos la bandeja y todos disfrutamos. ¿De acuerdo? ¡Qué rico! Este es el otro buco lo hizo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Balá! Muchos buenos días. Sí, gracias por haber estado. Gracias, gracias. Ahora estoy lista para comer. Muy bien. Gracias a Bendita por haberte prestado un rato. Gracias. Yo le presté durante no sé cuánto tiempo el estudio. Bueno, me la pongo. Gracias, David. Bueno, me parece muy bien. ¡Eguiado! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Yo quería preguntarle. Ah, bueno. Cuidado que va a tener problemas en su casa, Provincio. Bueno, gracias, Juli. Gracias, Adrián. Gracias, eh, nuevamente, a todos los que hacen posible. Que hagamos todos los días, qué mañana. Gracias a vos, sobre todo, en tu casa. Mañana, 10 de la mañana, estamos acá, como siempre, para disfrutar de toda la mañana. Chau, chau, chau. Voy a buscar. ¡Vamos!